Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Los hemos llamado los expedientes secretos del correísmo justamente porque han estado ocultos durante tantos años. Estos dos casos son emblemáticos y tienen algunos denominadores en común. ¿Cuáles son los denominadores en común que son incómodos para el gobierno de Rafael Correa? En el caso del general Gabela, la muerte del general Gabela ocurrida en diciembre de 2010, han transcurrido ocho años hasta empezar a investigar de verdad. Y en el caso de Valda, el secuestro ocurrido en 2012, se denunció a la fiscalía, Valda lo denunció a la fiscalía ecuatoriana en 2013. Entonces durante todo este tiempo estos casos han estado estancados u ocultos. Primer denominador común. ¿O desinformados? ¿Algo por el estilo? Yo creo que ocultos porque siempre la prensa estuvo sacando. Valda siempre estuvo tratando de estar en medios denunciando el secuestro del que fue víctima en Colombia. Y por otra parte, la viuda del general Gabela ha estado siempre, siempre ahí insistentemente en que esto se aclare. Entonces, no es que hubo desinformación, es que estuvieron ocultos. Ese como primer denominador. El segundo denominador es que la información ha estado ahí para llegar a las conclusiones que se está llegando ahora. La información que nosotros relatamos en esta nota preparada para Vistazo y en el caso Valda, la información que recabamos es del expediente colombiano. En Colombia se sentenció a cinco personas por el secuestro de Fernando Valda en 2012. ¿Qué pasa en el caso de Gabela? En el caso de Gabela también existen los informes del perito Mesa. Entonces, en el caso de Valda ya se llega a una conclusión de que fue un secuestro y de que en este caso la gente chica, esa gente de la Dirección General de Inteligencia, fue hasta Colombia y pagó a delincuentes colombianos para secuestrar a Valda. Entonces, esa información ya consta en el expediente colombiano. La mitad del trabajo ya está hecho. Entonces, ¿qué tenía que hacer el fiscal Galor Chiriboga acá? Llamar a Chicaiza y que Chicaiza diga quién le ordenó a él ir a Colombia. Eso no se hizo desde el año 2013, se hace cinco años después, recién en enero de este año. En el caso de Gabela, tenga en cuenta que se creó el Comité Interinstitucional para investigar la muerte de Gabela en 2012. En 2013 se contrató al perito Mesa que entregó la información en el mismo 2013 y ese informe ha desaparecido. Entonces, esa información sobre la muerte del general Gabela relacionada a la denuncia de los grupos también estuvo ahí siempre, pero estuvo oculta o alguien la desapareció. Entonces, esos son los dos grandes denominadores de estos dos casos, que la información siempre ha estado ahí, pero el gobierno intentó desviarla, intentó ocultarla. Hay un tercer denominador común que es las muertes colaterales de estos casos. En el caso de Gabela, uno de los sicarios que es alias Francis, lo asesinaron, lo acribillaron. Y en el caso de Balda... Pero perdona, Francis fue el que aparentemente fue el que disparó. Exacto. El que disparó al general. Entonces, él sería, él fue como si era el testigo clave del eslabón perdido. Entonces, le mandaron a matarle al general al punto que entraron prácticamente persiguiendo a la hija, lograron abrir la puerta y entraron a las instalaciones de la residencia del general, ya con esa intención. Y el general, obviamente, en defensa de su hija, bajó las gradas violentamente ante los gritos, seguramente, de su hija. Y ahí logra Francis, digamos, estar frente a frente al general, porque ese era el objetivo estratégico, creo yo. Así está descrita incluso la crónica de ustedes. Claro, lo que yo me refiero es que a Francis luego lo detienen y, de alguna manera, él como sicario, como autor material, se convierte en testigo clave y luego a él lo asesinan, es decir, lo silencian. ¿Quién lo detiene? ¿Conocía de la detención Chicaiza, por ejemplo? No, no, estamos hablando del caso... Ah, perdón, 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 sí. Pero, por otro lado, en el caso de Valda, también hay un muerto colateral, que es Jonathan Usuriaga. Es el testigo clave en el caso Valda. Fue el primer de los cinco detenidos que secuestraron a Valda en Colombia. Entonces, a ellos los procesaron, les dieron, me parece, que cinco años de prisión y luego los liberan con la medida de prisión domiciliaria y a Usuriaga luego lo asesinan, igual en una gresca callejera. Entonces, son denominadores comunes de estos dos casos, ¿no? Aunque en el caso de Valda, él... Dos asesinatos colaterales. Dos asesinatos colaterales, uno en cada caso, ¿no? Entonces, estos son los denominadores comunes de estos expedientes secretos que hemos llamado. Salvió que usted debe presentarse cada 15 días en el Tribunal Ecuatoriano. ¿Tiene pensado presentarse o va a pedir asilo en Bélgica? Estamos apelando esa decisión y veremos qué resultado tiene esa apelación. Es decir, todavía no decidió. Pero la figura es esa, ¿no? Apelar. ¿Tiene miedo de ser detenido, de terminar preso? ¿Y quién no va a tener miedo de eso? ¿Usted no tiene miedo de ser detenido? No, yo no. La pregunta... Ah, no, qué bien, lo felicito, porque son preguntas un poquito irrelevantes. Pero bueno, no, no, claro que siempre uno tiene temor de perder libertad. Uno aprecia su libertad y, sobre todo, pues sabemos lo que busca. A mí me quieren preso o muerto. Me acaban de quitar la seguridad presidencial por esa casa. Entonces, ¿ordenó usted seguir a Valda en Colombia o no? Oh, por favor, son tonterías. Este señor estaba irregular, prófugo de la justicia. Se siguieron los procedimientos que se sigue con todo de preparar la deportación, que efectivamente se logró pocas semanas después del supuesto secuestro. Entonces, pero mezclan dos cosas distintas. El procedimiento de deportación perfectamente legal y obligación del Estado y un supuesto secuestro. Y mezclan las cosas y te crean una historia que a la gente le impresiona, pero es una realidad ficticia y inexistente. Que dos policías detenidos entregaron audios y documentos que indicarían que la orden del supuesto secuestro habría sido impartida desde presidencia. ¿Es así o no, Correa? Qué pena que esté tan mal informado. Muéstrame un audio. Lo invito aquí, quien está viendo, decían miles de personas, a que presente los audios. No existe nada. Todo es mentira. Creación de los medios. Y por último, ayer se ha dado este policía involucrado, no un testimonio, en que me involucra solo en base de sus testimonios, porque no tienen pruebas. Es la forma de perseguir, como le hicieron a Lula, a Jorge Glass, con falsos testimonios, porque le dicen, acusa a Correa y dejamos libre en unos pocos meses. Pero no tienen media prueba. Y es tan absurdo, que dice que yo le he llamado el presidente de la República antes del secuestro, y después del secuestro para darle todo el apoyo. Directamente el presidente. Es decir, yo tenía su número. No solo eso, que le he llamado compañerito, y le he dicho que el flaco lo va a ayudar. El flaco es el secretario de Inteligencia, al cual nunca lo he tratado con ese nombre, porque ni siquiera era mi amigo, con ese calificativo. Es un disparate. Y cuando usted le dice, bueno, tiene registro de llamada, no porque boté el teléfono. ¿Y de qué número llamaron? No era un teléfono privado. O sea, es lo de siempre, un testigo falso para la judicialización de la política. Con respecto a lo que usted me dice, yo quiero dejar una aclaración. La versión es tanto de este interés. Le vuelvo a señalar, mi cliente no ha dado una versión, ¿no? No puede corroborar o desmentirla. Por sugerencia, la defensa que mantiene su proceso de asilo en España y su proceso de extradición está mantenido en la Ciudad de Madrid. El señor Pablo Romero no puede tener ningún tipo de vinculación o contacto con las autoridades jurisdiccionales en Ecuador. Pero es que él era secretario de Inteligencia cuando ocurrió, digamos, este secuestro, intento de secuestro. Es que la fiscalía necesariamente tendría que hacer una especie de auditoría legal al proceso de Colombia, uno. Y necesariamente, necesariamente, el expresidente tendría que aclarar esa versión. Yo no tengo ninguna vinculación con la defensa, aclaro, del expresidente de la República. No tengo ninguna vinculación. Usted está defendiendo independientemente al señor Romero y pare de contar. La defensa nuestra es totalmente independiente. ¿Individual, además? Individual, además. Es público que el abogado del expresidente es el doctor Capolicán Ochoa y su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, basados de eso... Usted le aconsejó, perdone, doctor, usted le aconsejó a su defendido no te involucres en grupo, más bien defiéndete solo porque no tienen por dónde cogerte, por decirlo de esa manera, doctor. Si estoy mal, me disculpa. No, no, no. O sea, el consejo del grupo de abogados que mantenemos la defensa aquí en el Ecuador es siempre una defensa independiente, ¿no? No podemos estar supeditados a estar en la consulta... Pero es que se ha visto que se supeditan a guiones colectivos para defender, por ejemplo, a un presidente en ejercicio. Ahora que está un presidente un poco... Solo, pues no, las cosas cambian y ahora hay que cubrir el bulto de uno. Quienes están sometiendo a guiones colectivos son los cooperadores de eficaces, ¿no? Hay una cuestión que debe de notarse. El tema mediático de lo que dijo el presidente, el expresidente en virtud, el que le conoce o no le conoce a mi defendido, no está bien tomado por ustedes. Ya que lo que él manifestaba en su versión era que él no era amigo de confianza. Pero es un hecho público que un cliente fue posesionado por él, hubo un discurso, si no me lo recuerdo, y además existen las pruebas administrativas en documentos que prueban lo dicho, ¿no? Eso no quiere decir que sea un hombre de confianza, de pronto él se defendía, de pronto él se refería a que sea un hombre o no de confianza. Se habla de las versiones anticipadas de los hoy detenidos que ya involucran a Romero, ¿no? Pero también Chicaiza ha entregado un sinnúmero de audios que él habría grabado de conversaciones con Romero. Estos audios aún no se hacen públicos y tampoco están transcritos. Usted dice que las versiones de los detenidos no son pruebas suficientes para vincular a Romero. Pero usted no cree que esas conversaciones entre Chicaiza y Romero sí podrían vincularlo, o sea, que haya más pruebas de convicción. Usted mismo ha dicho que en un audio ya que se ha filtrado y que circula desde hace meses, que sí es la voz de Romero. Y Chicaiza dice en los audios está ya todo lo que podría comprometer a Pablo Romero como en ese entonces secretario de inteligencia que comandó la operación que se ha denominado Operación Wilson. Hay cheques, transferencias, grabaciones clandestinas, versiones de otros altos funcionarios. Pueden ser elementos que definan este caso, ¿no? A ver, a ver, vamos a la versión. Chicaiza dijo que todo se hizo en efectivo, porque aparecen los cheques. En su versión, Chicaiza, su testimonio anticipado, dijo que todo se hizo en efectivo. Una cosa. Dos cosas. Que va a ser público. Es público. Chicaiza siendo una persona tan experimentada en el tema de inteligencia, puesto que refirió en su testimonio en presencia de todos los periodistas y de todas las personas que estaban ahí. Era una persona extremadamente experimentada, la cual hasta tenía, fue en múltiples ocasiones, instructor de muchos subalternos y hasta de oficiales. ¿Cómo es posible? A la pregunta que yo le hice, con una sola, que voy a volver un poco, dice, ¿en cuánto tiempo usted le conoce a Sheik Mina? Me dijo un día, ¿Usted cree que un hombre tan experimentado le entregó 27 mil dólares en efectivo a Sheik Mina para que le haga un trabajo? ¿Alejandro? Dígame usted. Otra cosa, perdón, licenciado Roser. Otra cosa, señor Fes, le voy a decir el siguiente. Otra cosa, y necesitamos que se haga público esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema, o sea, evidentemente es subjetiva las observaciones que le tienen, ¿no? Son subjetivas. Es decir, sí, él dijo que hay las grabaciones, ya vamos a hablar de las grabaciones. ¿Qué pasa con la señorita Falcón querida? La señorita Falcón querida refiere, refiere, que del 9 de agosto del 2012 al 14 de agosto del mismo año, le llamó ocho veces a Pablo Romero Quesada a reportar lo que ella, lo que ella enteró después que iba a ser una detención del señor Balcón. Señorita Falcón, ¿se recuerda el número telefónico de su jefe? ¿A quién le llamó ocho veces? No recuerdo. Otra cosa. ¿Para qué le sirve, antes de que vayamos a la otra cosa, para qué le sirve esto a usted? Argumentalmente. Argumentalmente para demostrar que existe la contradicción, para evitar que existen las desesperaciones eminentemente subjetivas de ciertos, de ciertas personas que hacen público lo que les conviene. No es sí, el testimonio vale en su, en su contexto global, no vale por parte. Ahí caben, ahí caben inmiscuir también a los testigos periodísticos o a los de, a los que estamos informando periodísticamente y en el caso de Vistazo que ha realizado una tarea investigativa profunda. No, no sería conveniente inmiscuirles lo que usted dice del proceso. No creo que sería conveniente el proceso, pero ya les digo, el tema es eminentemente subjetivo. Sí, él dice de las grabaciones. Las grabaciones, la semana pasada hubo una progresión, un impulso fiscal en el cual determinan que deben ser mejoradas las grabaciones. La policía solicita, la policía solicita que se les otorgue un plazo, un plazo y que se les permita mejorar esas grabaciones. No digo que no digan, no digo que, no digo que, no digo que, que pueda, no pueda haber nada. Se escucharon esas grabaciones. Se dice, se dice, hay tres grabaciones respecto a mi, a mi defendida. Pero todavía no se analizan las grabaciones, cuál es el contexto real de las grabaciones. No podemos tomar una conclusión y que no tenemos aún la prueba en sí. Los indicios en sí, porque la prueba tiene en el juicio. Eso, eso nada más me refiero yo. Por eso, yo, 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 yo solicito, les pido a ustedes, le agradezco el espacio que me da, señor José. ¿Por qué? Nos damos todos un espacio para conocer la verdad, su verdad es esa. Pero, pero asimismo usted presume, no tiene usted una evidencia que pueda demostrar que los periodistas están inventando. No, no, nunca he dicho eso. Claro. Nunca he dicho eso. Yo he dicho que es una... ¿Están distorsionando, entonces? No, 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 no estamos. Es una verdad, una verdad, evidentemente subjetiva de usted. Sí, es respetable, obviamente. Por eso estoy yo, para aclarar la... Una, una, una grabación clandestina, copiada, en versiones de otros altos funcionarios, hasta una fotografía, sirve para descubrir a Romero como... o a Romero o al principal actor de la orden, ¿cierto? Al expresidente Correa como un gran mentiroso. ¿Y por qué no podemos pensar diferente, señor Roser? Por ejemplo, ¿quiénes serían los mentirosos? A ver, recuerda una cosa, señor Roser, señor Fes, las grabaciones son de los 2015 a 2016. ¿Por qué no pensamos que el señor que yo casi estaba induciéndoles a decir algo que no querían decir? Por ejemplo. Pero eso ya es una hipótesis o un invento... Tal vez suyo. Ahorita se le ocurrió. Así dame usted. Claro. Yo pienso, yo pienso, yo pienso. Hay que cuajar hipótesis para descubrir la verdad. Usted sabe que... ¿Cómo le vamos a enseñar a usted? O sea, yo lo que le puedo decir es... Yo pienso, yo pienso que debemos seguir los medios. Los periodistas tienen derecho, obviamente, a decir lo que ellos creen que es la verdad, obviamente, y por eso estamos nosotros, que en este caso, digamos así, somos contraparte y podemos también evidenciar ciertos tipos de cosas que están pasando. Ahora, Raúl Chicaiza... Raúl Chicaiza es más mentiroso que Romero o a la inversa. ¿Quién de los dos está mintiendo? Porque son contradictorias las declaraciones de los dos. Pues no. Ya Raúl Chicaiza, el agente de inteligencia policial que contrató a los secuestradores en Bogotá, entregó a la Fiscalía Información, dice Vistazo, que compromete a altas esferas del gobierno correísta. Cumple prisión en la cárcel 4. Él nos está escuchando este momento. ¿Usted cree que él sabe más que Romero o saben en simultáneo la plena? O sea, yo lo que le puedo decir es que esa es la versión de Chicaiza. Puede ser o no puede ser. Pero ¿qué es para usted, Chicaiza, un delincuente, una cosa que no hay que tomar en cuenta y el señor Romero, su defendido, es un hombre más bien que por la lealtad que demuestra al expresidente Correa, una especie de lealtad, se mantiene firme en lo que primero dijo? Yo no podría jamás calificar a los dos. Chicaiza. No, 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 jamás. A Chicaiza. A Chicaiza ni a mi cliente, obviamente no. Claro. O sea, mi tema es eminentemente técnico, jurídico, profesional, que se determina en la defensa de Pablo Romero respecto a las pruebas que existen y a la teoría del caso que yo presumo tiene la fiscalía. Todo lo que ha pasado Chicaiza, no estoy diciendo que Chicaiza sea una víctima, ¿no? No, no, le abandonaron. Exacto, todo lo que ha pasado Chicaiza desde el 2013, ¿no? Entonces, Chicaiza también ha probado, ha entregado una... Correa le dijo hagas en los pendejos con Chicaiza. Ha entregado un sinnúmero de cartas que ha enviado a presidencia donde él detalla que ha pedido ayuda y que nunca le dieron la ayuda, ¿no? Entonces, estas cartas están selladas de haber sido recibidas en presidencia. Pero, claro, el presidente Correa ha dicho puede que hayan llegado a presidencia pero yo no las leí. De todas maneras son cartas que llegaron a presidencia y fueron selladas el recibido, ¿no? Entonces, claro, a Chicaiza no lo ayudan, lo dejan en el abandono porque el proceso seguía en Colombia y en el expediente colombiano aparece el nombre de Chicaiza por todas partes. Entonces, claro, él tenía miedo de que le llamen a declarar allá y le metan preso allá. Entonces, Chicaiza durante todo ese tiempo pidió ayuda, él dice, al ministro Serrano, al ex secretario de inteligencia Pablo Romero, al expresidente Correa y ¿qué pasa? En febrero el expediente se abre de nuevo en enero de este año y en febrero los llaman a declarar libre y voluntariamente van los tres agentes y los tres agentes se acogen a su derecho al silencio. Los tres agentes en febrero se acogen a su derecho al silencio y en marzo los detienen pasa abril y mayo y en mayo Chicaiza decide acogerse a la cooperación eficaz y decirlo todo. Entonces, digamos, ese es el periplo que ha tenido que pasar Chicaiza desde su puesto de peón, digamos, en este caso, porque él era un agente más. Luego, ¿qué viene en la cadena? Luego en la cadena vendría o Fausto Tamayo o Pablo Romero. Yo creo que ahí está el eslabón perdido donde deberían presentarse las pruebas para decir, bueno, ¿fue Pablo Romero el que dio la orden o fue Tamayo? Y luego vendría en la cadena de mando ya el expresidente de la República. Entonces, claro, lo que yo digo y como bien dice el abogado, contra Pablo Romero todavía no se han presentado esas pruebas que lo pondrían como responsable de la operación Wilson o secuestro. Pero de algún modo, si en España ya detuvieron a Pablo Romero, es porque el fiscal tiene suficientes elementos de convicción para pedir la prisión, pese a que no se hacen públicos todavía. ¿Ahí qué dice el doctor Oviedo? La cronología en el proceso es como dice el señor Pérez, es así. Y también, aparte de eso, sí, hay que dejar claro que existe un proceso reservado que es el proceso de cooperación eficaz. Claro. Ahora, ahora, señor Pérez, yo le pongo una interrogante, nada más. ¿Ya? Porque el día miércoles yo tengo la audiencia de apelación de la autodestrucción preventiva. Recuerde que yo, al tercer día, de haberse dictado la prisión preventiva que se llevó con un abogado público de Pablo Romero, en contra de Pablo Romero, yo comparecí al proceso. El día miércoles, este miércoles pasado mañana, tengo la audiencia de fundamentación en el recurso de apelación que dice en relación al autodestrucción preventiva. O sea, ustedes me están avisorando que si es político y que el recurso me va a ser negado. ¿Por qué? Porque ustedes con el autodestrucción preventiva ya me solicitaron a las autoridades españolas que me traigan. Todas esas cosas también hay que pensar. Claro, claro. O sea, díse en cuenta lo que está pasando. Díse en cuenta lo que está pasando. No es difícil darse cuenta. El miércoles tengo la audiencia. Ahorita, este mismo instante, Fernando Valda está ingresando a la fiscalía. Yo quise que él intervenga también, pero me dice que me pide disculpas, pero que está ingresando a fiscalía. ¿Usted tiene el miércoles, dice? ¿Perdón? Sí, qué bien. ¿Usted tiene el día miércoles? El día miércoles la audiencia en la Corte Nacional. Ya. Es la fundamentación del recurso de apelación. ¿Ya? Ya. De la autodeprisión preventiva dictado en contra de Pablo Romero Quesada. De acuerdo. Y hay que tomar otra en cuenta otra cuestión técnico-procesal, que el día que de vinculación del economista Rafael Correa fue aceptada a trámite un recurso de apelación que interpuso verbalmente el abogado del economista. Todas esas cosas tienen que ser verificadas. Y recuerden una... Y recuerden, señores periodistas, ¿quién va a auditar esos procesos? Son organismos internacionales y jueces que no se deben a nadie aquí en el país.